Hola, muy buenas aquí EFE, para servirles, ¿dónde estamos hoy? Estamos en Stardew Valley y no, no es un vídeo del gameplay de Stardew Valley, aunque estemos aquí dentro del jueguecito, mira, de paso pues vamos a cotillear a ver qué cosas tengo por aquí, porque siempre llevo cosas así un poco raras y demás, y nada, vamos a guardar aquí todo, no, no, esto no, esto no, amigo, vale, wow, un pequeño anillo magnético, me gusta eso, me gusta como suena, me gusta que tintas tiene, y vamos a enseñar nuestro pequeño cultivo un poco estropeadillo, por decirlo de alguna manera, y es que, bueno, pues este es un juego que yo he hecho varios gameplays, y no, esto no es un gameplay, aunque me estéis viendo jugar, no, es que este juego, este juego que es muy entretenido, muy divertido, pues lo he sorteado, gente, ni más ni menos, y diréis, pero ¿cómo fue eso? Bueno, pues estuvisteis pudiendo participar durante todo el mes de julio, ya terminado el mes de julio, y vamos a decir quién es el ganador, vale, vamos a ver ahora una pantalla en la que voy a hacer un sorteo, y el ganador, pues oye, le diré que GG, enhorabuena, y nada, mientras tanto, yo voy regando mis plantitas, y os digo una cosa, suelta a todos, por favor, vale, simplemente os digo eso, porque, ahí está, vamos regando así, sí, ya sé que este sistema de regadío es un poco, no sé, cutrillo, porque, no sé, para regar mucho tiempo no vale mucho, eh, la verdad, para regar cuatro plantitas, pues sí, uno se relaja, pero, madre mía, la cantidad de tiempo que perdemos por hacer esto solo, así que, nada, voy a regar todas estas plantas, y vamos con el sorteo, Bueno, pues vamos a ir ya al lío, vale, vamos a ver quién tiene tanta suerte, y quién puede conseguir, bueno, pues este precioso juego que se llama Astardew Valley, así que, cinco, cuatro, tres, dos, uno, recordad, antes de darle, que tenéis que cumplir con todas las condiciones, es decir, por un lado, seguirme en Twitter, seguirme en YouTube, y retuitear el tweet, si no coincide ninguna de esas cosas, desgraciadamente, pues se dará el premio a otra persona, así que, vamos a ver quién es el ganador, de momento, ahí está, Lucas, here is your winner, click here to announce the result, no, no puedo anunciarlo, porque lo voy a grabar un día antes, y quiero publicarlo al día siguiente, así que lo siento mucho, pero, bueno, Así es como está la cosa, muchas gracias, Lucas, sé que me sigues en todos los sitios, así que es 100% seguro que te lo has llevado tú, así que enhorabuena, GG, espero que lo disfrutes, y nada, pasatelo bien, es un juegazo, eh, ya, con esto creo que lo digo todo, yo creo que ya... Bueno, pues, enhorabuena al ganador, y nada, espero que os haya gustado, pero, antes de irme de, bueno, por este superjuego, oh, una carta, Ren, alguien te dejó anoche, en la clínica, hoy, no me digas, así que acabamos el último capítulo, te habías desmayado de agotamiento, tienes que cuidarte más, e irte a dormir, a una hora razonable, Te he cobrado 12 monedas de este juego, por los gastos médicos, Dr. Harvey, vale, gracias, gracias realmente, no, porque me has cobrado, ¿no? Bueno, pues, enhorabuena al ganador, de verdad que espero que lo disfrutes mucho, uy, 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 que hay aquí, vamos a pillar esto, oh, oh, tenemos jarabe de arce, bien, y dicho esto, pues bueno, espero que disfrutéis de este juego, que es muy, muy completo, lo digo en serio, lo vais a pasar muy bien, y estad atentos a Twitter, en la descripción de este vídeo lo podéis ver, porque, chan, 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 nuevo sorteo, gente, no digo más, os lo dejaré con la intriga, hasta que accedáis a ese sorteo, y veáis que juego se trata, durante todo el mes de agosto podéis participar, y un poquito de septiembre, así que, suelta a todos, ¿no? Solo me queda decir eso. Chao. Chao.